El candidato al Consejo de Ayupar, Aníbal Guille Luquez, Partido Verde número 15, celebró con sus compañeros de trabajo el Día del Amor y la Amistad con un agasajo. Estoy apoyando a Aníbal Luquez porque es una persona transparente, una persona que se puede confiar, que tiene muchas aspiraciones y sé que nos va a patrocinar muy bien la campaña. Es una persona transparente, amigo y una persona muy confiable. Les traigo la correa de invitación el día 28 de septiembre en el Barrio de los Fundadores, Traversal 26, 18 a 32, a una reunión masiva. Les pido que me colaboren con su apoyo, dándome su voto de opinión, su voto de confianza. Marca Partido Verde número 15, seré tu gestor comunitario. ¿Por qué votar por Aníbal Luquez? Hombre, porque es una persona del pueblo, una persona trabajadora, un luchador, hecho a punta del pulmón, trabajando como buen negro, como yo. Trabaja en la parte de electrodomésticos, como vendedor electrodomésticos aquí en Valledupar. Y adicional a eso también los fines de semana se rebusca en el mercado satélite, tiene su puesto de verduras, tiene una familia muy bonita y digna. Trabajador, luchador, ha sacado a su familia adelante a base de sacrificio y esfuerzo. Por esa razón les invito a votar por el número 15 del Partido Verde. Que vive el Partido Verde y que vive Aníbal Luquez.